¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy TvPrieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque The Witcher 2 está completamente gratis en Xbox 360. Atentos porque de momento no está gratis en todos los territorios, pero como indico, es de momento. Y es que hace tiempo, The Witcher 2 anunció que se podría jugar en Xbox One y el título de CD Projekt Red pasaría a ser, bueno, es de hecho uno de los mejores RPG de la pasada generación. Desde hoy, The Witcher 2, la Enchanted Edition, se puede descargar gratis de Xbox Live para Xbox 360. Y si sois usuarios de Xbox One, deberéis descargarlo desde la web del juego en la Marketplace y esperar a que se active la retrocompatibilidad para poder descargarlo y jugarlo en la consola de nueva generación. La parte negativa de todo esto es que esta oferta solo es válida en territorio norteamericano de momento, por lo tanto, si tienes una cuenta española, por ejemplo, no podrías descargarlo todavía. Pero si tienes una cuenta norteamericana, sí podrías descargarla. Así que, como bien he dicho, The Witcher 2 será retrocompatible con Xbox One. En breve, encima, está el juego completamente gratis. Esperaremos confirmación oficial por parte de Microsoft. Pero lo dicho, seguramente durante los próximos días también pase a ser gratuito en los demás territorios para los usuarios de Xbox Live Gold. Seguiremos informando cualquier novedad al respecto, si vosotros tenéis, pues ya sabéis, no dudéis en mandármela a través de Twitter, seguidnos en Twitter, seguidnos en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima. Chao.